¿Se imaginan ustedes que un alcalde, Laura Paulina y televidentes, un alcalde o alcaldesa reciban el auxilio del ingreso solidario que son 160 mil pesos? Pues esto ocurrió en Luruaco y cuando se hizo la denuncia por parte de la misma alcaldesa, pues se descubrió que ella además estaba en el CISBEN. Aquí está una nota que nos envía desde la Ciudad de Bogotá nuestra compañera Paula Osorio de ARPTV. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Pues a propósito del inicio de la segunda etapa de ingreso solidario que lidera el Departamento Nacional de Planeación y que entregará a 1.800.000 hogares más este giro inicial por 160 mil pesos, recordemos que el lanzamiento de este programa causó varias tendencias en redes sociales por los inconvenientes en la plataforma de búsqueda. Sin embargo, una de las más sonadas fue la de la alcaldesa del municipio de Luruaco, en Atlántico, Marley Gutiérrez. Mediante un comunicado de prensa y un video, la alcaldesa municipal, Marley Gutiérrez, afirmó que recibió en su cuenta bancaria la suma de 160 mil pesos por concepto de ingreso solidario e hizo una denuncia pública solicitando a entes de control la revisión de las bases de datos. La sorpresa fue tal que causó revuelo en redes sociales. Así que efectivamente el Departamento Nacional de Planeación inició la investigación, llevándose una sorpresa mayor, por lo que el director de la entidad, Luis Alberto Rodríguez, le envió esta carta en la que detalla que ella y su hogar efectivamente se encuentran registrados en el CISBEN desde el año 2009, incluso con información actualizada al 8 de agosto de 2019. Usan el CISBEN como medida de puntaje para poder saber cuáles son los más vulnerables. Siendo ella misma quien bajo juramento proporcionó los datos de dicha actualización en el CISBEN 4. Y es que en esta carta que le envía el DNP a la alcaldesa también se detalla el proceso de devolución del dinero, por lo que es evidencia que la funcionaria no ha realizado esta gestión. En general esto es un llamado para todos los colombianos y un aprendizaje a que primero nos consultemos en las bases de datos y en la base de datos nacional del CISBEN, a que cumplamos nuestro deber de actualizar la información y a que reportemos nuestra situación económica. Y también en caso de recibir este u otros beneficios del Estado, si no necesitamos el dinero, hagamos la respectiva devolución. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio. Muchas gracias a Paula Osorio desde Bogotá. Pues mire, aparte de que le llegó la plata, también estaba en el CISBEN, aunque ya ella anunció que va a devolver ese dinero porque una alcaldesa en este momento no lo necesita. Y ese es el llamado que nos hacía la periodista desde Bogotá. Si a usted le llegó ese auxilio porque algún error se presentó en la plataforma, pues no lo reciba. Hay gente que está más necesitada, por supuesto, y que requiere de esos auxilios para poder subsistir.